Si ¿Puedes contar el trono de Jovados que tu eres Yareini? Si Demonio Yareini, ya oíte todo, ¿no? Si Ya sabes lo que vas a hacer, ¿no? No Lo que vas a hacer es esto, Yareini Tú te quedas pronto ahí Pero todos tus demonios que están en tu reino Todos, que están en tu reino, incluidos en esta mujer O en los esposos, o en familiares En el trabajo, en lo que sea Todos recojan todas sus cosas Empaquen todas sus cosas de ahí Y salen de esta mujer para siempre En el nombre de Jesús, y salen de esta mujer para dentro Del abismo, en el nombre de Jesucristo Les ocupen a todos 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 El demonio Yareini se queda por lo pronto ahí Todos No tienen ningún derecho legal Recuerden que todos se empaquen, empaquen todas las cosas Todos sus besores que hicieron estas mujeres Todas las enfermedades, todos, todos, todos No dejen nada de estas mujeres Y les ocupan inmediatamente en el nombre de Jesucristo Se van a parar dentro del abismo Fuera de ahí totalmente Totalmente Todos esos demonios, seis mil demonios salen de ahí Ahí inmediatamente Todos los seis mil salen de esta mujer en el nombre de Jesús Cuando se vayan todos Todos los seis mil salen de ahí En el nombre de Jesús Me dice todo Cuando se vayan todos En el nombre de Jesús Todos los seis mil salen de la mujer De seis mil salen de a cada mujer Ese maldito El poder para dentro de toda mujeres Y va a ser un hombre Que hasta la mujer Ese maldito El poder para dentro de todas las mujeres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!